Oh, ven, oh, ven, ante la majestad Del supremo Rey, oh, ven, postrémonos Ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria Al que es y que siempre será Él es digno, digno es de mi alabanza Adoremos, alabemos al Rey Oh, ven, oh, ven, ante la majestad Del supremo Rey, oh, ven, postrémonos Ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria Al que es y que siempre será Él es digno, digno es de mi alabanza Adoremos, alabemos al Rey Él es digno, digno es de mi alabanza Adoremos, alabemos al Rey Adoremos, alabemos al Rey Adoremos, alabemos al Rey o